Una espectacular escenografía, más de 200 vestuarios con 250 mil piezas de cristal Swarovski y luces integradas son parte de la magia del show Disney on Ice Frozen, el cual requiere un gran equipo de trabajo tras la pista de hielo. Un cambio de vestuario debe hacerse hasta en 60 segundos y tomando en cuenta que en este espectáculo, los protagonistas usan patines, resulta más complejo. Además, dependiendo del patinador, llegan a tener entre dos cambios de vestuarios, como los protagonistas, y seis cambios de vestuarios sobre todos quienes forman parte del elenco. El show de Hell Entertainment está inspirado en la película animada Frozen, una aventura congelada. Para los props, como se les denomina los elementos escenográficos, se cuenta con un departamento de tres personas que viajan con el tour, quienes están encargados de mantener las piezas y de tenerlas en perfectas condiciones para que estén en su lugar cuando tengan que salir a escena. Toda esta magia irá acompañada de las canciones de la película en un audio dependiendo del país en donde se presente. Disney On Ice Frozen se presentará en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México del 23 al 27 de enero, así como fechas en Puebla y Monterrey. Con información e imágenes de Aura Fuentes, enviada Notimex.